Música Querida María Antonio, felicidades por los 100 años cumplidos. Nosotros, tus compañeros de la residencia y tus familiares, te deseamos lo mejor. Y también, damos gracias a Dios por el don de tu vida y pedimos a Él que estés siempre contigo. Un gran abrazo, te queremos mucho. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!